para que nuestras comunidades participen y nos den a conocer lo positivo o negativo que sucede en su barrio, vereda, sector o institución. ¿Qué tal, Junior? ¡Feliz mañana de viernes! Muy buenos días, Martí Casillas. Llegó el fin de semana, pero sin puente incluido. Pero feliz día, bueno, con el Día del Amor y la Amistad, para celebrar. ¡Ah, claro! Un motivo más para estar felices este fin de semana. Mañana, sábado 15, estaremos celebrando en Solar Estéreo el Día del Amor y de la Amistad. Mañana 15, aquí en los 107.7, para que ustedes participen, se pueden acercar a la oficina de Solar FM Estéreo a realizar su respectiva inscripción para los sorteos de mañana sábado. ¿Y para hoy qué tenemos, Junior? Para hoy, para las personas que jugaron la Lotería, Lotería de Bogotá, la Lotería de Bogotá, 19.63, Lotería de Bogotá, Lotería de Quindío, 15.33, Lotería de Quindío, Lotería Astrolugna, con el signo de Pisces, 70.75, 70.75, Lotería de Astrolugna, con el signo de Pisces. Sistema informativo. Recordemos que entre las fechas especiales que se celebran este fin de semana, además del Día de Amor y Amistad, está el Día del Gerontólogo, mañana 15 de septiembre. Siendo las seis de la mañana, seis minutos, recordamos el pico y placa para el día de hoy en la ciudad de Bucaramanga. El día de hoy, viernes, es para las placas terminadas en cinco y seis. Cinco y seis placas terminadas el día de hoy, el pico y placa de Bucaramanga. A partir de las seis de la mañana, hasta las ocho de la noche. Y a esta hora, seis con seis minutos, queremos a la comunidad de Landázuli, invitar a las exequias del señor Julio Velasco, quien residía en la vereda Morales del kilómetro diez. El señor Julio Velasco descansó en la paz del señor. Su esposa, hijos, nietos y demás familia, invitan a las exequias que se encuentran en la paz. Se oficiarán hoy a las diez de la mañana en la parroquia Sagrado Corazón de Landázuli. Por su compañía, un Dios les pague. Sala de velación funeraria Montecristo. Aquí tenemos a los patrocinadores del evento de Amor y Amistad en Solar Estéreo. Locos del Remate, carrera cuarta frente al parque. Belleza y Estilos Diana, carrera cuarta continua Copetrán. Fábrica y almacén de calzado, arte y estilo. Calle Séptima Diagonal a Comultrasan Materiales. Panadería, bizcochería y cafetería La Charaleña, carrera cuarta diagonal a la Iglesia Adventista. Tecnomóvil del Beneco Gabriel en la carrera quinta diagonal a la Iglesia Pentecostal. Fajas M&D en la carrera quinta, Antigua Verona. Variedad de Selena en la carrera cuarta frente a la Registraduría. Barbería Nuevo Estilo en la carrera tercera frente a la Gallera. Son patrocinadores de la celebración de Mañana Día de Amor y Amistad. ¿Quiénes llegan a la sintonía en Facebook Live? Voy entrando, estoy tratando de compartir. Ah, bueno. Antes de irnos... Bueno, ¿y tú qué tienes por ahí? Tengo una inquietud que me han presentado habitantes de Cimitarra, pero que se desplazan hacia los lados de, creo que el Guayabito, por allá. Mejor dicho, pasan por la... ¿Con respecto? ...desembocadura de la quebrada Agua Fría. Con respecto a la contaminación que hay en la Agua Fría, resulta que de tanta basura que han tirado allí, hay una parte que parece ser que se taponó. O sea, toda la basura está acumulada e incluso me enviaron fotos. La basura está haciendo un tapón en cierta parte de la quebrada Agua Fría y esta agua represada está haciendo que los peces se mueran. Entonces, en la parte de abajo de la quebrada Agua Fría, aparte de los malos olores que salen por las basuras que la comunidad tira a la quebrada, ahora iden los olores de los peces muertos porque se están asfixiando de contaminación, de falta de oxígeno, por la basura que se ha tirado a la quebrada Agua Fría. ¿Cómo nos estamos matando nosotros mismos? ¿Cómo nos estamos destruyendo al destruir precisamente, valga la redundancia, una de las fuentes hídricas del municipio de Cimitarra y para rematarla más cercana al municipio? Después dicen, ¿por qué huele tan maluco los diferentes sectores aledaños a la quebrada? Si es que estamos tirando las basuras allí, ¿qué estamos haciendo? Hay que reflexionar y hay que mirar, no sé, me decía la persona que me envió el video, que una opción sería que ingresara una, no sé, se llama retroexcavadora y que con su manito, con su palita pudiese destapar este tapón que hay allí en la agua fría y que se pudieran recoger todos estos desechos, lo uno para que el agua pueda fluir, pueda circular, lo otro para que los peces quede pesar, que no se sigan muriendo ahí en esta pichera que hay represada en la agua fría y desembocando ahí en el río Guayabito. Es la inquietud presentada en esta mañana. Así es, estamos dañando nuestro hogar, estamos dañando nuestro ecosistema, pero eso es por mismo la mano del hombre, la gente que bota la basura. Lo que nos decía Cristina la semana pasada, ¿sí ve? Alguien, oiga, pegarse a la madrugada del siglo para ir a tirar la basura a la quebrada, ¡eh, Ave María! Sabe que comete un delito, sabe que está cometiendo algo imprudente. Claro que sí. Diana Serrano, buenos días, feliz mañana, bienvenida. Lemor Durdán, hola. Y Julio Contreras. Buenos días. Buenos días. Bueno, no olviden compartir las noticias, ya van 10 compartidos, recuerden dejar el me gusta, dejar su like. Si les gustan las noticias del día a día, lo que hacemos nosotros, informarlos cada mañana. Llegó Marisela Cárdenas a la sintonía, buenos días, Dios los bendiga. Amén, muchas gracias. Igualmente, por acá llega también a la sintonía, a través de, en la línea con cel, Daniel Gutiérrez desde Cerro de Armas. ¿Alguien más? ¿Es desde el Cerro de Armas o desde el Cerro? Cerro de Armas. Ah, bueno, salito para él. Nadie más. Por ahora, por acá el Popular Zanahorio. Hola, buenos días. Desde Aguaclara, vereda del municipio del Peñón. Y doña Rosalía Herrera, quien llegó a la sintonía desde el kilómetro 21 con Jaime y John y toda la gente del 21 en sintonía solar. Feliz mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna inquietud que presentar, alguna queja, algo positivo o algo negativo que haya pasado en su barrio, en su vereda, en su sector o institución, lo pueden enviar a través de un mensaje de texto y participar de este espacio comunitario. Le mordir dan desde Medellín viéndolos. Muchas gracias. Un abracito, bendiciones. Gracias por la sintonía fiel. ¿Ya? Nadie más. ¿Tienes el mismo mensaje? Ah, listo. Ok, entonces vamos con las noticias de interés departamental, nacional e internacional para hoy, viernes, 14 de septiembre. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. Seis de la mañana, doce minutos, damos inicio a las noticias. Las noticias investigan la muerte de un estudiante en la Escuela de Carabineros de Vélez. Funcionarios de la Fiscalía y la Policía adelantan una investigación para determinar los hechos que rodean la muerte del estudiante Jefferson André Jaimes Heredia, de 22 años. El caso se registró hacia la 1.45 de la madrugada de ayer en la Escuela de Carabineros de la provincia de Vélez Santander, en momentos en que el auxiliar Javier Gómez Ortega se encontraba cumpliendo su servicio como sentinela en la Garita 9. Allí, de acuerdo con la información preliminar, el uniformado observó a un individuo que se acercaba. Esa persona iba vestido con un pantalón verde, camisa verde, en chancletas y con un pasamontañas. Ante este panorama, Gómez Ortega le preguntó el santo y seña para dejarlo continuar con su trayecto. En vista de que el desconocido no respondió, el sentinela accionó su arma y lo hirió. El afectado fue trasladado al Hospital Municipal de Vélez, en donde las autoridades lo identificaron como el estudiante Jaimes Heredia, oriundo de Cúcuta, y quien llevaba cuatro meses en el centro de formación. Pese a los esfuerzos del personal médico, el estudiante falleció. Hasta ayer, la policía no había entregado una declaración formal de lo ocurrido. En los 107.7, más noticias, mucha atención. Llevaba una AK-47 escondido en un colchón y la policía lo descubrió. En un procedimiento de registro practicado en el sector de la Lizama, a un camión que llevaba un trasteo, las autoridades hallaron un elemento que no cuadraba dentro de los elementos de una casa. Se trataba nada más y nada menos que de un fusil AK-47, acompañado de más de 80 cartuchos, así como un radio de comunicaciones. Esos elementos estaban escondidos dentro de un colchón. Los uniformados hacen el acto al camión y en el momento en que para el automotor, uno de sus ocupantes sale corriendo. Esto genera sospecha. Y es cuando se hace una inspección rigurosa a la carga y se halla el material de guerra, explicó la policía. Sistema informativo 6 de la mañana, 14 minutos. Un nuevo accidente de tránsito se registró ayer en la ruta del Sol Tramo 2. El accidente se presentó la tarde de ayer en jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, pocos metros más adelante del sector conocido como el Edén. Mucho cascajo en la vía me hizo perder el control del carro y me fui por un voladero. El carro dio tres botes y quedó llantas arriba, pero por fortuna solo fueron latas. Fueron las palabras de Carlos Alberto Barrero, más conocido como el Rolo, quien sufrió algunas contusiones menores y ya fue dado de alta del hospital José Cayetano Vázquez. Al momento del accidente, el Rolo desplazaba hacia el municipio de Onda a recoger a un grupo de conocidos. Sistema informativo Las 6 de la mañana con 15. Atención. A su puesto feminicida de Arboleda lo hallaron muerto en un potrero. A Luis Ángel Pérez Montes, de 35 años y apodado El Loco, lo encontraron muerto en un potrero de la vereda Playa Rica de Pensilvania. Lo señalaban de asesinar a su pareja, Estela Orozco Pérez, de 30 años, el pasado lunes en la vereda El Verdal Bajo de Arboleda. La policía lo buscaba desde que se conoció el deceso de Orozco Pérez. La pareja, natural de Antioquia, llevaba una semana viviendo en la vereda. El martes, la comunidad informó que vio al homicida por Playa Rica. La policía lo buscó y, según los uniformados, cuando los vio a la distancia en los potreros, se causó una herida en el cuello con un machete. Trató de ingresar al río Dulce, que queda cerca, pero finalmente optó por colgarse de un árbol. Murió ahorcado. El feminicidio ocurrió el lunes. Una vecina mencionó que hacia las 6 y 30 de la mañana escuchó ruidos dentro de esa casa, pero decidió no salir. Dos horas después se acercó y notó la puerta con candado, por lo que decidió llamar a una patrulla. Cuando llegaron y al notar que nadie respondía, los uniformados forzaron la entrada y encontraron a la mujer tendida sobre la cama, muerta y con múltiples lesiones, al parecer causadas con alicate. En redes sociales, allegados de la fallecida indicaron que los maltratos eran pan de cada día. Ángela Rivera, amiga de Luz Estela, indicó que deja un gran vacío porque era excelente hija, madre, hermana y compañera de trabajo. Su gran amor de mamá la impulsaba cada día para darles lo mejor a sus hijos. Su sonrisa era tierna y hermosa. 6 de la mañana, 17 en la comunidad informa. Mucha atención a la cárcel del sujeto que mató a su hermana por un ventilador. Fue enviado a la cárcel el hombre señalado de asesinar a su propia hermana en hechos registrados el pasado fin de semana luego de tener una pelea por un ventilador. El sujeto, identificado con el alias de John Moscote, dormía junto con unos amigos cuando supuestamente su hermana Mirla Edis del Carmen Torres Ruiz entró a la vivienda y lo encontró utilizando un ventilador que ella le había dejado a sus dos hijos. Eso no le habría gustado a la joven quien apagó el aparato. Todo indica que John se habría despertado malhumorado y después de discutir con su hermana le enterró un cuchillo en el corazón. Mirla Edis, de 18 años, deja dos niños, uno de 7 meses y otro de 2 años, quienes habrían presenciado el fatal desenlace. El capturado, identificado plenamente como John Jairo Torres Ruiz, de 26 años, cuenta con un amplio prontuario delictivo por tráfico de estupefacientes. Fue capturado el pasado mes de mayo en una operación desplegada por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Metropolitana de Cartagena, en el barrio El Pozón. Cabe anotar que este presunto homicida es conocido en el círculo criminal como John Moscote y sería integrante de la banda delincuencial Los Tamarindos y posee ante accidentes judiciales por tráfico, fabricación y porte de sustancias estupefacientes. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, La Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. A las 6 de la mañana, 19 minutos, damos a conocer la noticia, policía dio de baja a presunto ladrón que robó vehículo a conductor de Uber en Cali. Una persecución policial terminó con el asesinato de un presunto delincuente que minutos antes habría hurtado el vehículo de un conductor de Uber. El hecho ocurrió en el barrio Morichal de Confandi, el suroriente de la ciudad, donde el presunto ladrón tomó el servicio. Minutos antes de llegar a su destino, amordazó al conductor, lo bajó del vehículo y huyó en él. El atraco fue reportado a las autoridades, quienes iniciaron una persecución para dar con su captura. En el procedimiento hubo un cruce de disparos, dejando como única víctima al presunto ladrón. Sistema informativo. 6 de la mañana, 19 minutos, saludamos a esta hora a David Aparicio, conectado a través de Facebook Live. Investigan presuntas amenazas del ejército a campesinos en Catatumbo. La asociación Minga, a través de un comunicado, denunció la presunta agresión de campesinos por parte de miembros del Ejército Nacional. Los hechos se relacionan el 8 de septiembre en la vereda Huaciles, con regimiento a la libertad del municipio de Convención. Señala la comunicación que miembros de la Fuerza de Tarea Vulcano, adscritas al Batallón Energético y Vial Nº 10, presuntamente tuvieron a los campesinos retenidos. Se presentaron posibles torturas y amenazas. Andrea Selly, miembro de la Minga, aseguró, fueron agredidos el caso más grave. Nos aparece y nos parece, a nosotros es la denuncia de un hecho de tortura a uno de los campesinos, a quien le ponen una bolsa en la cabeza, hasta casi asfixiarlo, y amenaza a otros líderes que estaban allí. Frente a los señalamientos sobre una presunta agresión por parte de integrantes de la institución contra pobladores de la vereda Huaciles, con regimiento a la libertad, en el municipio de Convención Norte de Santander, el comando de la segunda división del Ejército Nacional se permite informar a la opinión pública que, primero, el Ejército Nacional es garante de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y así lo contempla dentro de su doctrina, la cual está encaminada al fortalecimiento de los valores y preceptos militares que caracterizan el recto a actuar de los hombres y mujeres de la institución. Segundo, las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 10, orgánicas de la Fuerza de Tarea Vulcano, se encuentran en desarrollo de operaciones militares de control territorial, tendientes a la garantía y protección de los derechos fundamentales de la comunidad que habita en el municipio de Convención especialmente. El general Gustavo Morena, comandante de la segunda división del Ejército, aseguró, Nosotros como Fuerza de Tarea Vulcano y Segunda División no admitimos que una situación de esta se presente, pero también debo ser claro que todos tenemos derecho a la legítima defensa. Sistema informativo La 6.22 en Solar FM, Sereo, otras noticias, mucha atención, capturan al comandante de la policía en Santander de Quilichao, Cauca. El capitán Diego Ardila Sánchez fue detenido por la Dijín por el delito de concusión, por hechos que se presentaron en Medellín cuando trabajaba con el GAULA. Un operativo relacionado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, de la Policía Nacional, permitió la captura del comandante de la estación de policía del municipio de Santander de Quilichao, al norte de Cauca. Se trata del capitán Diego Ardila Sánchez, quien fue detenido por su presunta participación en el delito de concusión, por hechos que se habrían presentado en Medellín cuando hacía parte del Grupo GAULA. El oficial fue llevado al comando del Departamento de Policía Cauca y posteriormente fue trasladado a la capital de Antioquia, donde es requerido por la Fiscalía General de la Nación. El comandante de la policía en Cauca, Coronel Fabio Rojas, dijo que confían en que el oficial, quien había cumplido un excelente trabajo en la estación, puede argumentar su defensa y demostrar su inocencia. Feliz mañana para Rocío Naranjo Hernández, quien llega a la sintonía de las Noticias Solar. Seis con veintitrés minutos y víctimas le piden al general retirado Montoya contar toda la verdad sobre los falsos positivos. Con un plantón en la emblemática tanqueta de la Cuarta Brigada del Ejército en Medellín, organizaciones de derechos humanos y de víctimas exigieron al general en retiro Mario Montoya que diga la verdad de las ejecuciones extrajudiciales en los que estuvo involucrado en el departamento de Antioquia cuando comparezca en las próximas horas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Según las consignas expresadas en medio de esta protesta que contó con las fotografías de decenas de desaparecidos, el excomandante del Ejército tomó decisiones directas para motivar el 30% de los cerca de 1.400 llamados falsos positivos ocurridos tanto en zonas rurales del departamento como en la Operación Orión desarrollada en la Comuna 13. A esa hora en Medellín nos encontramos en plantón frente a la Cuarta Brigada para exigir que mañana el general Mario Montoya diga la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Montoya, diga la verdad. El abogado de la Corporación Jurídica Libertad, Sergio Arboleda, aseguró, hay un documento del batallón Pedronel Osfina que demuestra que el general Montoya en su época de comandante de la Cuarta Brigada exigía solo bajas como resultados a las tropas. Existe un documento en el que uno de los comandantes de uno de los batallones de la Cuarta Brigada se dirige a sus tropas y dice que el señor Mario Montoya en sus políticas exigía bajas y muertos. No le servían capturados ni incautaciones. Hay que pedirle a Montoya que explique eso, dijo el jurista. Así como cientos de víctimas, doña Nelly del Carmen Vélez espera que el general Montoya aclare lo ocurrido la Operación Orión, pues 16 años después aún no acepta el asesinato de su hijo a manos de militares, porque supuestamente era integrante de banda criminales. Ella sostiene que regresaba de su trabajo. Supuestamente dicen que lo mataron porque él era miliciano, eso dijeron. Lo mató el Ejército Nacional de Colombia porque estaban supuestamente limpiando el barrio, afirmó la mujer. Este jueves, la Corporación Jurídica Libertad y otras organizaciones de derechos humanos denunciarán 47 casos más de falsos positivos en Antioquia, que aún no son de conocimiento público. Buenos días para Alexander Galvis, en sintonía desde el municipio de El Guacamayo, Santander. Y feliz mañana, bienvenido para Jason Rodríguez, que nos está viendo también a través del Facebook Live. Sistema informativo. Captura a un docente que exigía fotos íntimas a un estudiante a cambio de buenas notas. Un hombre de 61 años y docente de bachillerato en el municipio de Aguadas, norte de Caldas, fue capturado por un informado de la policía en medio de una investigación por aparente acoso sexual a menor de edad. Al parecer, y según la información de las autoridades, el profesor a través de las redes sociales y WhatsApp pedía fotografías íntimas a la estudiante de 16 años a cambio de que su nota fuera sobresaliente. El comandante de la policía en Caldas, Coronel Necton Lincoln Borja, explicó que ese profesor estaba utilizando su profesión de educador para timar adolescentes. En este caso, se estableció que hay un adolescente que es extorsionado por este hombre con el único objetivo de inducirlo a la explotación sexual infantil y subirle su calificación. El oficial agregó que al final se lograron tres allanamientos donde se recuperó material importante que servirá para el proceso investigativo. Se destacan un computador portátil, dos tablets y un celular, elementos que ahora son analizados por los peritos. La Fiscalía emitió la orden de captura por los delitos de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años, con circunstancias de agravación punitiva, la cual se hizo efectiva en el municipio de Aguadas, lugar donde trabaja el docente. Por su parte, el secretario de Educación de Caldas, Fabio Hernando Arias, se pronunció sobre este hecho e indicó que esperamos que avance la investigación con el profesor de Ciencias Sociales, ya que se trata de un docente de planta que llegó por concurso a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Por el momento, la policía está verificando la posibilidad de otras denuncias, pues al parecer no era la primera vez que ocurría una situación como esta con el profesional educativo. Seis de la mañana con veintiocho minutos en Solar Estéreo. Por acá nos está escribiendo John Frey Henao Cruz, participa de la comunidad Informa, y Alexander Galvis. Sería bueno que ustedes como medio de comunicación averigüen un poco sobre el lesivo proyecto de ley 057, porque los medios de comunicación nacionales no dieron mayor importancia al paro docente del día de ayer. Ayer hubo cese de actividades por parte de los colegios públicos en un día de paro, así, porque sí, sin saber más. Seis con veintinueve minutos, el llamado a atención de Álvaro Uribe a María Fernanda Cabal. La remitida de la senadora María Fernanda Cabal contra la cúpula militar no cayó muy bien en el Centro Democrático y, al parecer, tampoco en su jefe, el expresidente Álvaro Uribe. Cabal dijo que los actuales comandantes de las Fuerzas Armadas son inservibles y pidió un redeo urgente en la cúpula. Sin embargo, el expresidente Uribe salió en defensa de los generales pidiendo no fracturar la institución, lo cual se considera como un llamado de atención a la congresista Cabal. Las Fuerzas Armadas no se pueden fracturar con cambios políticos de cúpulas. Hay que consolidar la unidad de las Fuerzas, evitar grupismos. Lo que marca la diferencia es exigir que se realice la política de seguridad y legalidad, indicó. Otros congresistas también rechazaron las afirmaciones de Cabal y advirtieron que esto le hace daño al presidente Iván Duque. El senador Gustavo Petro había advertido que el Centro Democrático ha convertido en algo sistemático el ataque a las tropas. Yo expresé mi solidaridad con la cúpula militar, que es ahora agredida sistemáticamente por el Centro Democrático, solo porque se comprometió con la paz. El mejor guerrero es el que sabe hacer la paz, manifestó Gustavo Petro. Sistema informativo. A las 6 de la mañana, 30 minutos, atención, 37 toneladas de cocaína decomisadas y 18.000 capturas en un mes de era duque. Así lo dio a conocer el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, al instalar el Consejo Anual de Comerciantes que se cumple en Pereira. Ante 500 comerciantes dijo que este año parece que vamos a producir 980 toneladas de cocaína, eso está desbordado. Eso se salió de madre y requiere un nuevo plan Colombia, que se montó para 110.000 hectáreas y hoy tenemos más de 200.000, afirma el ministro de Defensa. Señaló que también fueron decomisados 1.129 kilos de base de coca, 21 toneladas de marihuana que está en pleno auge. Hemos decomisado 366.000 kilos de insumos líquidos para producir cocaína, 100.000 galones y hemos erradicado en 32 días 5.355 hectáreas, reveló Botero. También informó que se han desarrollado 361 operaciones y se han capturado 18.000 personas por diferentes capturas, entre ellas 101 por narcotráfico. De otra parte, el ministro de Defensa señaló que Colombia debe recuperar la soberanía nacional y la defensa del campo para garantizar la seguridad alimentaria, porque Colombia importa 12 millones de toneladas al año de alimentos y pierde también otras 12 millones de toneladas por mal manejo de alimentos. Dijo que también hay un 70% de colombianos que están en las ciudades y los cuales hay que garantizarles su seguridad. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dio a conocer los resultados de los primeros 32 días del gobierno. Alejo Cárdenas, buen día, bendiciones. Nos escribe a través de Facebook Live en los 107.7, las noticias del día. Atención, mucha atención. Contraloría adelanta 18 procesos contra Hidroituango. Evalúan si el proyecto incurrió en detrimento patrimonial. La Contraloría General de Antioquia reveló que adelanta 18 procesos de investigación contra el proyecto Hidroituango que tendría relación con la adjudicación del contrato de construcción, despidos injustificados y problemas en obras de compensación. El Contralor Departamental, Rubén Darío Naranjo, reveló que hasta el momento han encontrado improvisación y falta de planeación en el desarrollo del proyecto hidroeléctrico, lo cual podría derivar de un detrimento al patrimonio de Antioquia. Uno de los procesos se relaciona con el recaudo de estampillas. Según la investigación preliminar, no se habría hecho la deducción correcta, lo cual llevó a que el departamento dejara de recibir unos 160 mil millones de pesos. Otra investigación alerta sobre el plan de aceleración que fue aprobado en 2015 para que el proyecto entrara en funcionamiento en 2018. Advierte que fue hecho de manera acelerada y que no tuvo un presupuesto claro, mediable y al cual hacerle seguimiento. La Contraloría habría encontrado 12 hallazgos fiscales por 35 millones de dólares por irregularidades cometidas antes de la emergencia. El ente público busca determinar si hubo un posible detrimento patrimonial cercano a los 450 millones de pesos por indemnizaciones debido a despidos unilaterales de contratos sin justa causa en julio del año pasado. La Contraloría General de Antioquia estima que en febrero del próximo año se pueda emitir el primer fallo de las investigaciones. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. 6 de la mañana, 34 minutos. 100 fincas ganaderas de Santander liderarán la exportación de carne. A buen ritmo avanza la certificación y la consolidación de 100 fincas ganaderas de Santander y del sur del Cesar. En los próximos meses van a liderar la exportación de carne hacia diferentes partes del mundo, informó el secretario departamental de Agricultura, Javier Sarmiento, durante la quinta reunión del Clúster Cárnico del Oriente Colombiano, que se efectuó este miércoles en el Auditorio Augusto Espinosa Valderrama de la Gobernación de Santander. El Clúster Cárnico del Oriente, que es liderado por la Gobernación de Santander y funciona desde noviembre de 2016, está conformado por todas las empresas, entidades e instituciones oficiales relacionadas con el sector de la carne en el departamento. Este Clúster tiene como propósito potenciar y fortalecer la producción y calidad de la carne bovina en la región, objetivo que comparte con el Clúster del Departamento de Córdoba, en su zona, ya que son los únicos clústeres que hay en el país, correspondientes al programa Proyectos de Interés Nacional Estratégico. Entre los avances más significativos del Clúster del Oriente, se tiene el trabajo conjunto y articulado entre todas las instituciones que integran este grupo empresarial para optimizar las condiciones sanitarias, ambientales y técnicas de la ganadería y del sacrificio de bovinos de la región para el fortalecimiento de este renglón económico e incrementar la exportación de carne sin afectar el consumo local. Como resultado de los programas de repoblamiento y mejoramiento genético que se realizan en el departamento, Santander pasó del sexto al quinto lugar en inventario bovino con 1.570.000 ejemplares y también subió del cuarto al tercer lugar con mayor número de animales sacrificados en el país, con aproximadamente 1.700.000 reyes sacrificadas entre enero y junio. Otro resultado importante es el aumento del rendimiento de carne en canal, el cual pasó del 50.1% al 52.5%, lo que quiere decir que han sido muy productivos y positivos las buenas prácticas aplicadas en el clúster de cárnicos de la región. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana, la comunidad informa primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales, la comunidad informa primera emisión, la comunidad informa primera emisión. 6 con 37 minutos, unidades tácticas no son subordinadas del comandante del ejército según la defensa de Montoya. La defensa del general retirado Mario Montoya Uribe, ex comandante del ejército nacional, reveló uno de los principales argumentos con los que enfrentará los cargos en la justicia para la paz por los crímenes conocidos como falsos positivos. Las unidades tácticas menores no son subordinadas del comandante del ejército, sus unidos subordinados son los comandantes de división, dijo el abogado John Fernando Velásquez, quien acompaña a Montoya en su primera presentación ante la justicia para la paz. La defensa de Montoya considera que el comandante del ejército no tendría responsabilidad en los crímenes cometidos por militares que no recibían órdenes directas de él. Los subordinados de mis subordinados también son mis subordinados. El general Montoya asiste a una audiencia en la que formaliza su reconocimiento a la justicia especial para la paz. En la diligencia judicial se registraron más de 60 familias de personas que habrían sido asesinadas y presentadas por el ejército como guerrilleros muertos en combate. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. A las 6 de la mañana, 38 minutos. Bueno, ahora sí vamos con la noticia sobre los docentes, sobre los maestros del día de ayer. Maestros rechazan proyectos de ley por afectar educación. Los docentes del país salieron este jueves a marchar para pedirle al gobierno que retire dos proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República y que, aseguran, son lesivos para los intereses de la educación. El primer proyecto es la ley 14 de 2018, que busca declarar la educación como un servicio público esencial. Y el segundo es la ley 057, que busca modificar el sistema general de participaciones. El presidente de FECODE, Carlos Rivas, aseguró que el proyecto 014 acabaría con el derecho a la protesta si se declara la educación un servicio público esencial, cuando no cumple con esas características. La educación es un derecho fundamental y cumple una función social, pero no es un servicio esencial como lo es la salud, que puede morir una persona si no se atiende. En nuestro caso, se ponen en riesgo a los estudiantes, explicó Rivas. El dirigente sindical sostuvo que el proyecto, el otro proyecto, el 057, pretende trasladar a los entes territoriales responsabilidades como los terceros grados de preescolar, alimentación, jornada única y transporte, cuando esto es de competencia de la nación, puntualizó el presidente de FECODE. Por su parte, el Ministerio de Educación expidió un comunicado en el que invita a los docentes a construir una agenda de diálogo que tenga como prioridad la defensa de la educación de más de 8 millones de niños en el país. Saludo para John Jaime Martínez, que nos está viendo a través de la Comunidad Informa en Facebook Live, el micrófono cívico de 107.7. Atención, avanza en Senado, proyecto que daría amnistía a 600 mil remisos. El Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca ampliar el periodo de amnistía de más de 600 mil remisos, es decir, aquellos ciudadanos que aún no han podido resolver su situación militar. Cabe recordar que la ley 1861 del 2017 otorgó un régimen de transición para que durante 12 meses estos ciudadanos arreglaran su situación y tramitaran su libreta militar, condonando así las millonarias multas que en algunos casos ascendían a 15 millones. No obstante, este periodo de gracia se venció el 4 de agosto y se calcula que más de 600 mil jóvenes siguen en condición de remisos en el país. El proyecto de ley busca ampliar la amnistía por un año más y que estas personas también tramiten su libreta militar, documento que es clave para que puedan acceder a mejores condiciones laborales. De esa forma, no deberán pagar la mencionada multa y solo estarán obligados a pagar un 15% de un salario mínimo correspondiente al concepto de trámite administrativo de la tarjeta de reservista militar o policial. Esa iniciativa ya ha pasado con estos dos debates para que se convierta en ley de la República y solo quedarían pendientes las discusiones que se deben hacer en comisión y plenaria en la en la Cámara de Representantes. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. 6 de la mañana, 42 minutos, suspende el proyecto de acuerdo para aprobar vigencias futuras para el PAE en Bucaramanga. El Consejo de Bucaramanga suspendió el día de ayer el debate del proyecto de acuerdo 053 del 2018 que busca la aprobación y seccional de vigencias futuras para garantizar la implementación del PAE hasta los tres primeros meses del 2020. Según Rodrigo Fernández, asesor en contratación de la alcaldía, esa iniciativa se radicó en la corporación para evitar lo que pasó a principios de 2016, cuando los estudiantes de los colegios públicos de la ciudad permanecieron sin alimentación escolar durante casi todo el primer semestre del año. En ese entonces, la administración local argumentó que el gobierno anterior, el de Luis Francisco Borges, no dejó contratado el PAE, por lo que los niños estuvieron sin nutrición más de tres meses mientras se hizo el proceso de selección. El funcionario explicó que para que desde el día primero del año escolar de 2020, es garantizada la alimentación escolar, se deben aprobar las vigencias futuras este año, pues durante el 2019, es poco probable que esto se pueda dar. Es el último gobierno y hay elecciones de alcaldía y consejo. Frente a ese tema, la bancada mayoritaria del consejo explicó que estaba dispuesta a aprobar las vigencias futuras para 2019, pero no las de 2020, pues con esto se comprometerían recursos del próximo gobierno. Al respecto, el concejal liberal Uriel Ortiz indicó que no es cierto que las vigencias futuras son la única solución. Hay otros mecanismos que les sugerimos en 2016, como la declaratoria de emergencia, pero ellos insistieron en que tenían la razón y por un capricho los niños se quedaron sin alimentación casi seis meses. Por su parte, el concejal Pedro Nilsson Amaya aseguró que la alcaldía busca amarrar el PAE y esto es un acto irresponsable, pues incluso puede haber consecuencias penales o disciplinarias. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. En la Comunidad Informa continuamos con más noticias. En los 107.7, 15 minutos nos separan de las 7 de la mañana. Atención, plantón de víctimas en Medellín pidiendo la verdad al general Montoya. En las afueras de la 4ta Brigada, con una sábana con más de 100 fotos de desaparecidos, las víctimas de falsos positivos en Antioquia pidieron que el general Mario Montoya diga toda la verdad ante la Justicia, ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Montoya tiene dentro de las víctimas que exigen verdad de él alrededor de 2.000 personas. Desde que era comandante de la 4ta Brigada, indicó Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad. En la Operación Orión, en octubre de 2002, la Comuna 13, San Javier de Medellín, fue un verdadero campo de batalla. Las balaceras se presentaban a cualquier hora. Veíamos cómo caían niños, adolescentes, o sea, fuese de una cosa horrible. Y fue todo el día. Manifestó Luis Elena Salas, madre de una víctima de la Operación Orión. La hija de 17 años de la señora Margarita Restrepo y otros dos adolescentes están desaparecidos hace 16 años. Mi hija fue desaparecida el 25 de octubre de 2002 en la Comuna 13, no solamente ella, sino con otros dos compañeros. Eso fue en la Operación Orión. Y días antes de la Operación Orión, fueron amenazados por la Fuerza Pública. Se estuvo Restrepo. La 4ta Brigada del Ejército, al mando del General Montoya, pretendía retomar el control que tenían las milicias urbanas de las FARC. Las políticas del General Montoya decían que las bajas no son lo más importante, sino lo único, aseguró Luis Castillo, abogado de las víctimas de la Operación Orión. 77 muertos, 90 desaparecidos, 300 detenidos arbitrariamente y 70 víctimas de tortura son los reportes de las Organizaciones de Derechos Humanos sobre lo ocurrido en la Operación Orión de la Comuna 13 de Medellín. Las 6.47 minutos en la Comunidad Informa, el micrófono cívico. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. 6.48 minutos. Servientrega niega vínculos con redes de chuzadas. Servientrega, a través de un comunicado, aseguró que nada tiene que ver con las chuzadas por las que fue capturado el general retirado Humberto Guatibonza, argumentando que rechaza cualquier práctica que amenace o vulnere la privacidad de las personas. Las personas naturales y jurídicas mencionadas como vehículo para las referencias interceptacionales nunca han tenido vínculo alguno con Servientrega S.A. Asimismo, manifestó que, de manera institucional, siempre han estado presos para colaborar con las autoridades. Cabe recordar que por estos hechos también han sido señalados como presuntos clientes de esta red el senador del partido de la U, Armando Benedetti, el empresario Víctor Maldonado, investigado por Interbolsa y Avianca. Finalmente Servientrega sostuvo que estarán atentos al avance de las investigaciones, esperando que se esclarezca esta situación que les está afectando gravemente la marca. Dos personas muertas y tres más heridas deja caída de rayo en el Meta. El hecho ocurrió en la vereda Patio Bonito del municipio de Granada, Meta, cuando una descarga eléctrica impactó a cinco personas que se encontraban resguardándose bajo un árbol. La descarga dejó muertos instantáneamente a una mujer y cuatro hombres. Las personas afectadas por el rayo fueron auxiliadas por vecinos del sector, quienes los trasladaron al hospital de Granada. Sistema informativo. Atención, adelantaron fuerte operativo en busca de contrabando en San Andresito, la isla de Bucaramanga. Desde la noche del pasado miércoles, autoridades ingresaron a este centro comercial para verificar que los productos que allí se comercializan cumplan con los requisitos de ley requeridos. El operativo obligó al cierre del centro comercial San Andresito, la isla, que comenzó desde la madrugada de hoy. Mantiene en vilo al sector comercial de esta zona de la ciudad. Agentes de la Policía Fiscal y Aduanera, de la mano de funcionarios de la DIAN, realizaron un nuevo operativo que le apuntó a detectar toda la mercancía que está sin legalizar en el establecimiento comercial situado en la calle 56 con 15, próximo centro de la ciudad. Tras el cierre de varias vías, el lugar amaneció literalmente bloqueado mientras autoridades revisaban el lugar. El rechazo de los comerciantes no se hizo esperar. La gigantesca acción contra el contrabando la llevaron a cabo de cerca de 80 uniformados, de diversas especializadas de la policía y otros funcionarios, en lo que fuera la tercera diligencia judicial de esta magnitud en lo que va corrido del año. Durante el operativo, que se desarrolló en la madrugada de ese jueves, se registraron de manera sorpresiva 52 bodegas, 15 locales comerciales y varias joyerías ubicadas en el popular centro comercial. Las autoridades incautaron 5.000 cajas de medicamentos extranjeros, 1.000 pares de tenis de diferentes marcas, 1.080 baterías de diferentes dispositivos electrónicos, aires acondicionados. Todas estas mercancías no tenían la documentación correspondiente al ingreso al país. Como se recordará, el 20 de abril pasado también la DIAN y de la mano de la policía incautaron cerca de 600 millones de mercancía de contrabando, especialmente calzados, cigarrillos, licores y productos no perecederos. El 13 de julio de este año, cuando también se ejecutó otro operativo de control de documentos de mercancía que pretendían realizar la DIAN en San Andresito, la isla, tal acción fue impedida por comerciantes de este centro comercial quienes rechazaron esas diligencias. Directivas de la DIAN regional Santander afirman que estos operativos se hacen con el fin de reducir contrabando directamente en las actividades económicas de la ciudad. La entidad ha estado haciendo operativos en los comercios e industrias, entre ellas confecciones, calzados, cigarrillos, licores, entre otros, que afectan al comerciante organizando y al ciudadano de a pie. Los funcionarios le aseguraron a Vanguardia.com que toda la mercancía que se incaute hoy será destruida. Sin embargo, algunos productos como el calzado serán donados a las mismas entidades del Estado. De acuerdo con la fuente, para la DIAN, esos operativos significan atacar el contrabando, la evasión. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. A las 6 de la mañana, 53 minutos, mucha atención, se informa que el señor Julio Velasco, quien residía en la vereda Morales, kilómetro 10, descansó en la paz del señor. Su esposa, hijos, nietos y demás familia invitan a las exequias que se llevarán a cabo hoy viernes a las 10 de la mañana, en la parroquia Sagrado Corazón de Landazuri. Por su acompañamiento, un Dios les pague. Sala de velación, funeraria, Montecristo. Sistema informativo. Recordamos para este sábado 15 de septiembre, recordamos que el día de mañana, estaremos con la celebración del Día del Amor y la Amistad. Así que a partir de las 8 de la mañana, no se lo pueden perder, a través de la misma frecuencia de siempre, 107.7 FM. Bueno, un saludito para nuestros amigos patrocinadores, que el día de mañana estarán dando regalos, sorpresas y mucho más. Ya sabes, a partir de las 8 de la mañana. Un saludito para Tecnomoy del Beneco Gabriel. Allí estamos ubicados en la carrera quinta diagonal, la iglesia pentecostal, donde podrás encontrar todo servicio técnico especializado para celular. Fajas M y D, también saludamos a esta hora. Un saludito para Barbería Nuevo Estilo, que está ubicado en la carrera tercera, número 713. Panadería, bizcochería y cafetería La Charaleña. En la carrera cuarta, con calle octava esquina, diagonal a la iglesia adventista. Saludito para Locos del Remate, en la carrera cuarta, frente al parque principal. Igualmente, Belleza y Estilos Diana. Ellos están ubicados en la carrera cuarta, contigo a Copetrán. Son especialistas en cortes para caballeros, niños y damas. Saludamos a Variedad y Selena, en la carrera cuarta, con calle séptima esquina. Igualmente estarán, como digo, esos patrocinadores dando regalos, dando sorpresas el día de mañana, sábado 15 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana. Y la invitación, Martica, es para que se inscriban, ¿no? Para el sorteo. Para que se inscriban, para que puedan participar de los diferentes sorteos, aquí en horario de oficina, en Solar FM Estéreo. Los esperamos desde hoy. Hoy y mañana, inscripciones para que puedan participar de la celebración de Amor y Amistad que tiene preparada la emisora comunitaria para toda la comunidad. La comunidad informa el micrófono cívico de Solar con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo. Estuvimos en la lectura de noticias hasta este momento. Junior Contreras. Y Marta López. Y les deseamos a todos una feliz mañana y les invitamos a continuar en programación. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado La Comunidad Informa, primera emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!